bien bienvenidos compañeros a un nuevo vídeo de excel para entrenadores personales en el vídeo de hoy os traigo el mejor excel para hacer seguimientos de running eso sí para entrenadores personales te interesa pues quédate que comenzamos perfecto ya hice un vídeo anterior en el que os explicaba cómo hacer un excel de entrenamiento que integre un poco todo la parte de fuerza y la parte de cardio en el vídeo de hoy me voy a centrar en hacer un excel solo centrado única y exclusivamente en el running porque principalmente por dos motivos primero porque valencia es la ciudad del running al ser una ciudad completamente llana y al nivel del mar pues si hay una actividad que se puede hacer relativamente fácil y cómoda es la carrera entonces el maratón de valencia es uno de los más numerosos de españa desde luego incluso del mundo y es una carrera muy rápida porque no hay subidas no hay bajadas un circuito completamente llano y entonces el rally en españa en valencia es como el pan de cada día entonces hay muchos clubs de corredores por toda valencia repartidas y entiendo que por muchas ciudades de españa entonces hay veces que en los centros de entrenamiento personal acude una persona oye frank quiero comenzar a correr y quiero que me hagas un programa de entrenamiento claro que pasa que el programa de entrenamiento de la parte de entrenamiento personal para un caso tan concreto y tan específico pues realmente contiene mucha información que no me sirve entonces lo que vamos a hacer es filtrarla y hacer un plan concreto de excel pero porque excel primero porque necesitamos que nuestros clientes alumnos corredores tengan un plan y para eso debemos prescribirlo y prescribirlo de manera que luego ellos la puedan lo puedan tener lo puedan leer y entender vale entonces con esta planilla que voy a enseñar a diseñar podremos manejar tantos corredores como queramos con planificaciones completas podremos actualizar sus entrenamientos prever el volumen y la intensidad a la que van a trabajar con mucha anterioridad y luego lo haremos todo en un formato fácilmente convertible en pdf y que se puede enviar cómodamente por correo fijaros que os he dicho que porque excel yo no lo voy a hacer en excel lo voy a hacer en sheets que es la hoja de cálculo que tiene por defecto google que es gratuita simplemente con crearte una cuenta de google de gmail la tenéis incluidos 15 gigas en drive para todos aquellos que seamos de android eso está más que claro entonces para quien no es este excel pues para aquellos entrenadores o preparadores por ejemplo de triatlón maratonianos nadadores etcétera de la especialidad que sea que dispongan de muchos atletas de este tipo de disciplinas claro que pasa que cuando yo tengo que manejar ciclistas nadadores corredores esquiadores de fondo lo que sea tengo que manejar a mucha gente al final este tipo de propuestas se nos van a quedar cortas existe training picks por ejemplo que es un software específico de entrenamiento de resistencia que ofrecen muchas más estadísticas y de una manera mucho más profesional pero claro es de pago claro entonces si eso es así pues porque no recomiendo directamente irnos a training picks pues porque aquellos entrenadores que tienen las runners en su cartera de clientes pero no consisten en su única fuente de ingresos que eso es un poco lo que me pasa a mí yo tengo gente que le gusta salir a correr y quieren un programa de carrera pero de 100 clientes a lo mejor eso son un 10 por ciento vale o un 15 por ciento claro no es mi fuente principal de ingresos otra cosa es que de 100 90 fueran corredores pues entonces a lo mejor tendría que irme a training picks pero ese tipo de software es un software de pago que hay que pagar una mensualidad todos los meses y que esa mensualidad sólo merece la pena cuando tienes bastante cantidad bastante volumen de clientes que se dedican a eso entonces para aquellos que como yo necesitan algo específico pero sin tener que pagar los seguimientos esta herramienta que yo voy a enseñar cómo diseñarla puede ofrecer mucha información de valor por un coste muy bajo simplemente sentados delante del ordenador viendo este tutorial y viendo cómo se hace siguiendo los pasos y copiando y pegando lo que os interese seguimos arquitectura perdón en esta ocasión vamos a hacer una base de datos en sheets en excel que va a contener apenas ocho o diez pestañas como veis vamos a tener una pestaña número uno es con la base de datos de todos los corredores si tengo 15 corredores su nombre y el identificador de ese corredor luego tenemos una base de datos con sus registros para calcular convenientemente el porcentaje de entrenamiento vale pues yo que sé si tengo a pepe que corre el mil a tres minutos y a marisa que corre el mil en dos cuarenta pues tengo que registrar esos tiempos para ir calculando luego los porcentajes de entrenamiento vale y además poder medir luego sus progresos vale luego vamos a tener una base de datos completísima con todos los sistemas de entrenamiento y prácticamente todas las las variantes posibles vale luego en la cuarta pestaña tendremos una base de datos con todos los calentamientos y vueltas a la calma que necesitemos para cada tipo de sesión vale la pestaña número 5 tendremos una base de datos de sesiones para la planificación y la periodización de todos los clientes con fechas es decir cuando viene un cliente de plan yo quiero prepararme la maratón de 2024 y estamos en julio de 2023 pues yo voy a preparar todo el plan la planificación desde la fecha de inicio hasta la fecha hasta la fecha de final y luego de esa planificación habla una periodización podría un periodo de carga un periodo de pa 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 en función de los meses de los mesociclos de los microciclos etc vale después con esa base de datos de sesiones ya incluidas para cada uno de los clientes vamos a diseñar una pestaña que me gusta llamar glosario de sesiones para extraer el contenido de una única sesión vale entonces yo iré a la sesión no sé 146 que corresponde a un determinado atleta y quiero saber es así esa sesión que calentamiento general específico de vuelta a la calma contiene y que contenidos se trabajan en la parte principal y la sesión número 146 146 sólo hay una porque corresponderá a un cliente en una fecha concreta que esa sesión de entrenamiento se la podamos aplicar a otro cliente en otra fecha por supuesto por supuesto pero esa sesión 146 hará referencia a un único cliente en una única fecha en un periodo concreto y en un mes concreto vale luego veremos en la pestaña número 7 la sesión de entrenamiento propiamente dicha en la que saldrán toda la información que el cliente necesita manejar para esa sesión de esa fecha y luego la pestaña número 8 será la cuantificación del entrenamiento que será lo podremos ver por semanas por meses o incluso si hay de por años si disponemos de toda esa información generalmente en la cuantificación del entrenamiento no me va a valer sólo una pestaña aunque yo lo voy a ver en una pero voy a necesitar al menos dos pestañas más para poder luego hacer la cuantificación concreta porque primero hay que filtrar y hay que decir si yo tengo la planificación de 15 clientes tengo que decirles de cual de los clientes quiero que me haga la cuantificación y luego de todos los meses, las semanas y los días que han entrenado vale luego además hay que hacer una serie de cálculos porque nosotros podemos hablar que el atleta va a correr 5 minutos utilizando un número en el sistema centesimal o utilizando los 5 minutos si quiero que sea en sexagesimal y todo eso excel lo tiene o sheets lo tienen que calcular y eso se tiene que hacer de una manera determinada vale entonces introduciremos todos los métodos de entrenamiento necesitaremos ajustar los ritmos a las posibilidades de nuestros clientes yo en mi caso siempre tomo de referencia el ritmo al 1000 vale si voy a trabajar con maratonianos pues a lo mejor tengo que tomar el ritmo del 10.000 vale eso como vamos a hacer los cálculos luego lo veremos vale porque en el momento que yo calculo el ritmo al 1000 puedo calcular la velocidad, el ritmo al 1000 el tiempo total, la distancia total distancia de intervalos, tiempo invertido en cubrir un intervalo es decir, en el momento que tenemos velocidad, espacio y tiempo pues podemos calcular diferentes cosas vale y luego además al emplear tablas dinámicas podemos hacer los cálculos directamente sobre la tabla lo que nos ahorra columnas en las tablas de origen dicho esto eso es cierto pero ya en mi experiencia me he dado cuenta que realmente es más cómodo hacer los cálculos sobre la tabla dinámica y luego la tabla dinámica que los agrupa e o los extraiga porque hacer cálculos en una tabla dinámica hay que escribir los nombres como corresponde y es muy puñetero a la hora de hacer cambios al menos en el sheets es muy puñetero por lo tanto yo os recomiendo que de hecho es la opción que os voy a enseñar añadir más columnas vale para hacer los cálculos pero eso ahora lo veremos vale entonces pues bueno si tenemos el tiempo al 1000 podemos calcular la velocidad y ya veremos como se calcula la velocidad podemos calcular la distancia conociendo la velocidad podemos calcular tanto la distancia que recorrerá el corredor en un tiempo determinado como el tiempo que tardará en recorrer una distancia determinada vale lo que sucede es que la velocidad no suele ser un valor empleado se suele utilizar el valor el ritmo al 1000 es decir la gente generalmente no te va a decir Fran voy a salir a correr a 12 km por hora me van a decir Fran quiero correr a 5 minutos el kilómetro vale porque además los relojes los smartwatch cuando tú sales a correr el valor que te dan de velocidad no es kilómetros hora es minutos por kilómetro vale por lo tanto eso es un cálculo que hay que hacer también entonces veremos cómo se hace ese cálculo del ritmo vale y luego cómo se convierte del sistema centesimal al sistema sexagesimal vale y todos esos cálculos que hay que hacer para que luego las cosas realmente cuadren así que si te gusta quédate y comenzamos vale aquí he encontrado en internet que está disponible para encontrarlo la típica planificación que hacemos en este caso habla de ciclismo también tiene algo de de running y tal entonces nosotros lo que hacemos bueno nosotros esta es la planificación que nos han enseñado las universidades ¿no? dividimos en una tabla de excel ponemos los meses el tipo de ciclo el periodo las características el meso ciclo el número de micro ciclo etcétera ¿no? la fecha la que empieza pero claro si aquí os fijáis me pone el 28 de diciembre 4 de enero 11 de enero 18 de enero 25 de enero es decir de un micro ciclo la siguiente me lo invento va de lunes a lunes pero claro yo no sé que está haciendo ni el martes ni el miércoles ni el jueves entonces claro aquí abajo me pone carga del volumen semanal ¿vale? carga del volumen del gimnasio volumen aeróbico y carga de no sé qué entonces me lo va graficando todo claro pero en muchos casos todo esto es de manera subjetiva es decir él ha considerado que la carga de entrenamiento para ese día fijaros carga prevista de 0 a 5 entonces él o ella que lo haya diseñado pues sitúa la carga de entrenamiento en un sitio pero yo realmente no sé si eso va a ser así o no ¿vale? entonces yo el modelo que os propongo es algo parecido a lo que tenéis por aquí mirad yo ya lo tengo lo tengo acabado lo tengo ya diseñado entonces como os he dicho mirad tiene 1,2,3,4,5,6,7 y 8 pestañas bueno alguna más ¿vale? pero fijaros yo lo primero que tengo es una tabla una base de datos de mis corredores Antonia, Eufrasia, Sebastiana y Ruperto me he inventado los nombres ¿vale? entonces yo lo que hago es que les adjudico un identificador de corredor y le adjudico un nombre ¿vale? entonces tengo cuatro corredores que corresponden a esos cuatro nombres claro, luego ¿esto por qué lo hago? porque luego cuando vayamos más adelante yo voy a trabajar con los números no voy a trabajar con los nombres ¿vale? luego tengo una segunda pestaña como ya os dije con los ritmos ¿para qué sirve esto? ¿para qué? el número de registro que es lo mismo es un número que no se puede repetir que va desde el 1 hasta el 241 contando con que el registro número 1 me va a contar con que tengo un atleta que es capaz de correr a 2,30 al kilómetro que ya es correr ¿eh? 2,30 ya es hacerlo rápido y lo que he ido haciendo es ir sumándole un segundo 2,30, 2,31 2,33 2,34, 3,5 así hasta que llegue a los 6 minutos y medio ¿vale? correr un kilómetro que tardes más de 6 minutos y medio es casi hacerlo andando ¿vale? entonces hay 241 registros entonces yo lo que voy a hacer fijaros que tengo una tercera pestaña en la que hablo de registros y atletas ¿por qué? porque yo tengo un registro también que es un número único que no se puede repetir con mis atletas entonces tengo el atleta número 1 el corredor que es Antonia entonces resulta que yo a Antonia le hice un test de 1000 metros el día 1 de enero se lo volví y hizo un ritmo de 151 que el 151 corresponde a 5 minutos es decir tardó en cubrir 1000 metros 5 minutos pero es que ese mismo ese mismo atleta tres meses después se lo repito y en lugar de 151 el número de registros es el 131 claro cuanto menor es el número de registros quiere decir que el tiempo es menor entonces el 131 ya me lo hizo un 440 por lo tanto ha mejorado esos 20 segundos pero es que un par de meses después se lo vuelvo a repetir el 1 de junio y ya estamos en el 111 de tal manera que ya me lo he hecho en 4 minutos y 20 claro todo esto lo que significa para que sirven todos esos números para que luego yo conforme vaya avanzando la temporada conforme esa persona va mejorando sus registros adecuo los los porcentajes a esa velocidad es decir no es lo mismo que sea capaz de cubrir el kilómetro en 6 minutos y medio que en 4 vale por lo tanto el 80% de 6 minutos no es el 80% de 4 vale por eso es importante tener un control de los de los registros y de los tiempos que va que va haciendo vale me pongo esto así conforme me voy moviendo el cabecero no se mueve vale perfecto entonces tercera pestaña luego en la cuarta lo que he hecho es que he anotado todos los métodos que he estudiado con todas sus variaciones aún podría meter alguno más pero por no complicarlo demasiado aún así mirad desde empezando con el número 1 hasta 475 variaciones distintas vale contando con que tenemos un continuo uniforme extensivo para una duración de 60 minutos de 55 y de 50 con las diferentes porcentajes de velocidad entonces mirad muy básicos lo enseño yo lo que he hecho es que los continuos lo que tienen es que es una única serie un método continuo está corriendo durante una hora es un método continuo extensivo en este caso vale es uniforme porque no hay variación de velocidad lo que supone es que desde el minuto 1 hasta el 60 voy a ir siempre a la misma velocidad vale entonces yo lo que he hecho es pongo una serie pongo el descanso de las series es decir las macropausas si yo hago unas hago 10 repeticiones descanso y luego otras 10 tengo una macropausa pues esa la pondría aquí y luego pongo mirad repetición 1 r1 significa la repetición número 1 o la serie número 1 la serie número 2 la 3 la 4 y la 5 si quisiera hacer 10 series lo que tendría que hacer es poner aquí en lugar de una serie poner 2 claro los métodos continuos no se pueden hacer 2 series porque el método continuo supone hacer el esfuerzo todo del tirón también es verdad que aquí en los métodos de entrenamiento yo lo he restringido a entrenamientos que duren como máximo una hora hay métodos continuos que puedes estar 15 horas corriendo vale pero eso eso no lo voy a contemplar porque no es un entrenamiento que la gente de normal haga ni o sea gente que corra 15 horas seguidas hay ya muy poca entonces ese tipo de entrenamiento ya es muy específico vale entonces yo lo que hablo es de la repetición número 1 el porcentaje es decir a qué porcentaje de esos mil metros de ese tiempo de los mil metros va a correr entonces si va a estar una hora va a correrlos al 50% de esa velocidad vale luego he puesto columnas para el descanso claro cuando son series aquí porque no hay series vale pero si hiciera varias repeticiones tendría que descansar entre una repetición y la siguiente pues lo que haría es que aquí anotaría el número de minutos que va a descansar vale como aquí no hay series pues no descansa y luego si es una recuperación activa voy a decir el porcentaje de velocidad al que va a hacer esa recuperación activa es decir imaginaros me bajo aquí por ejemplo si nos vamos a un continuo variable vale que hace esfuerzos de 6 minutos al 70% y luego descansa otros 3 minutos al 50% vale si no pones porcentajes que pones 0 lo que quiere decir es que el descanso es pasivo es decir no necesita seguir corriendo vale luego vale esta pestaña sería la pestaña número 4 no la 3 4 aquí pongo 4 pues hay que ponerle 5 vale entonces la pestaña número 5 de lo que habla es la base de datos de los tipos de calentamiento general específico y vuelta a la cama vale la duración o sea los contenidos de cada uno de ellos la C es de contenido la D es de duración contenido duración contenido duración vale aquí he puesto 4 o 5 podéis poner las diferentes combinaciones lo que queráis mil tipos de calentamientos lo que pasa es que lo bueno que tiene es que no tienes que estar diseñando para cada atleta y cada sesión un calentamiento general sino que tú puedes tener 10 generales 10 específicos y 10 vueltas a la calma y combinarlos y con esas 30 opciones te salen 90 posibles calentamientos generales específicos y vuelta a la calma vale entonces no hace falta que estés constantemente diseñando esas fases sino que directamente las tienes ya planificadas vale es seleccionar este identificador vale que es un número que os recuerdo que nunca se puede repetir o sea no pueden haber dos calentamientos generales específicos y vuelta a la calma con el número 1 solo habrá 1 vale luego una vez ya tengo esto lo que vamos a hacer es incluir a todos nuestros atletas con todas sus sesiones escritas entonces mirad yo lo que hago volvemos al identificador de entrenamiento es decir el entrenamiento número 1 lo que quiere decir es que es para un atleta concreto en una fecha concreta en una fase concreta en un periodo concreto para un mesociclo concreto para un microciclo concreto para un número de sesión y que luego además contiene un método de entrenamiento concreto un calentamiento y vuelta a la calma para el registro de este corredor y además he añadido una columna nueva que es imaginaros que yo quiero controlar el kilometraje de mis zapatillas y tengo dos modelos ASICS y Nike me los he inventado pues entonces voy a controlar la cantidad de volumen de entrenamiento que voy a hacer con mis zapatillas ASICS y las que voy a hacer con mis zapatillas Nike vale entonces mirad que aquí hay pues para este corredor ya le he puesto las fechas las distintas fases los distintos periodos y le he diseñado 12 mesociclos con 48 microciclos y con el número de sesión vale he puesto que este corredor en este caso esta corredora porque es Antonia vale haga tres sesiones semanales vale entonces cada semana tiene tres sesiones de carrera empezando desde el 2 de enero y llegando hasta el 29 de noviembre de este mismo año vale con sus zapatillas su registro que ha ido mejorando o empeorando conforme conforme haya haya ido avanzando la temporada con un calentamiento y todo esto y luego el entren vale entonces yo voy diseñando vale imaginaros que ahora en lugar de Antonia quiero coger a no sé que que al cuadro a Ruperto tenemos una chica pues vamos a hacer a un chico vale entonces lo mismo vamos a coger aquí y vamos a poner al corredor número 4 vale y me vais a me vais a permitir que copie las mismas fechas por por no alargar más el vídeo vale entonces yo escojo todas las fechas control c y ahora control v voy a seleccionarlas todas excepto la primera a ver selecciono todos control c y ven aquí control v vale y ya las tenemos desde aquí selecciono el mismo atleta hasta la última fila que encuentre rellenada a una realidad 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 vale entonces ya tenemos aquí el corredor ahí lo tenemos y la fecha en la que va a entrenar vale entonces ahora lo que vamos a hacer veis aquí lo que he hecho es introducirle una fórmula de tal manera que le digo si esta celda es igual a nada que lo deje blanco pero que me cuente cuantas veces ha aparecido desde el principio hasta el final entonces me va sumando una dos tres veis entonces yo ahora podría poner aquí al atleta número 3 y aquí veis me va a poner que es la primera sesión de este atleta número 3 sin embargo es la cuarta del número 4 no sé si si llegáis a entenderlo vale entonces aquí me aparece veis desde el 1 hasta de nuevo opa me van a aparecer las ciento y pico sesiones que suponen 144 claro si entrena 48 semanas a 3 sesiones a la semana pues son 144 sesiones vale entonces yo lo que he hecho es que el número de sesión quiero que me lo calcule el sol y el número de mesociclo también me lo calcula lo que hace es que en función del número de microciclo me dice vale pues si el microciclo es menor de 4 pues me va a poner un 1 si va entre 4 y 8 me va a poner un 2 os voy a desplegar esto para que podáis copiarlo en un momento dado vale si el número de microciclo es menor de 4 el mesociclo será 1 si va entre 4 y 8 el mesociclo será el 2 si el microciclo va del 8 al 12 el mesociclo será el 3 y así contando con que cada mesociclo contiene 4 semanas cada mesociclo contiene 4 microciclos lo he simplificado así porque si no hay que complicar mucho más la fórmula y al final hay que hacerlo sencillo vale entonces como es una fórmula que arrastras hasta el final da igual lo que lo que tal lo que donde lo rellenes que siempre te lo va a rellenar entonces aquí lo que voy a hacer es que mirar si yo le pongo aquí 1 1 y 1 estallero también va a hacer 3 sesiones a la semana bueno de hecho va a hacer 2 voy a poner 2 2 ves para decirle que hace 2 sesiones a la semana simplemente le digo que en lugar de hacer 1 2 y 3 sesiones a la semana va a hacer 2 entonces microciclo 1 lo repito 2 veces microciclo 2 lo repito 2 veces microciclo 3 lo repito 2 veces microciclo 4 lo repito 2 veces microciclo 4 lo repito 2 veces microciclo 4 lo repito 2 veces Gracias. Gracias. Vale, perfecto. Bueno, fijaros que si me paso, le pongo más de 52 semanas, me pone como falso, ¿vale? Porque lo tengo puesto de tal manera que me calcule hasta un año completo, ¿vale? Podríamos hacer más años, pero habría que estar alargando más filas, o sea, alargar la fila, la fórmula más. Entonces, tampoco es necesario, ¿vale? Controlar todo un año de entrenamiento de un mismo cliente ya está más que bien. Vale, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que como este atleta, en lugar de entrenar tres días a la semana, entrena dos, claro, me salen más microciclos y menos sesiones, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer, lo voy a dividir en plan muy rápido, ¿vale? Y me invento, acumulación, pues, hasta el quinto mes. A partir del quinto mes. Vale, las fases he puesto al tuntún, ¿vale? O sea, no os lo toméis demasiado en serio, porque no, es un de estos de prueba, entonces, yo lo que quiero realmente es enseñaros a diseñarlo, luego a partir de ahí, que luego cada uno ubique las fases y los periodos que considere útiles, necesarios y que realmente empleéis en vuestro día a día. Este no es un vídeo en el que yo os doy la teoría de cómo, o sea, yo os enseño cómo se hace, no qué tenéis que poner en cada una de las fases y de los periodos, ¿vale? Porque eso es teoría y eso, en principio, yo entiendo que ya lo deberíais conocer, ¿vale? Bien, entonces, termino de rellenarlo para que podamos ver un poco cómo es, luego la cuantificación del entrenamiento y todo esto, ¿vale? Entonces, yo estoy rellenando, ya os digo, en plan rápido, ¿vale? Y de hecho es más, mirad, el número de entrenamiento lo que voy a hacer es que le voy a asignar un número aleatorio, el que sea, y ya está, ¿vale? Y que el propio Excel me proponga entrenamientos, ¿vale? Así sin calentarnos demasiado, ¿vale? Pero aquí lo ideal sería que yo para cada una de las sesiones pensara qué método de entrenamiento es el que quiero utilizar, ¿vale? Yo no lo voy a hacer, pero un poco para que... Es que si no, me doy cuenta que quedan los vídeos exageradamente largos, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Aquí el calentamiento y la vuelta a la calma va a ser el mismo para todos, tampoco pretendo hacerlo muy largo, ¿vale? Y luego el identificador de registro, vamos a ver. Para el número 4 lo tengo aquí y lo vamos a poner, fijaos lo fácil que es. Lo pongo aquí y lo pongo aquí, ¿vale? El número 4 lo hizo 111 y aquí lo vamos a poner en el 99. Ya está, ¿vale? Al ser el chico pues lo hace un poquito más rápido que ellas y ya está. Entonces, lo vamos a empezar primero a poner el registro 4 y luego el 7. Voy aquí, el registro, lo que os digo. Voy a ponerle primero el 4. Aquí está el 7. Y luego me pongo el 7, ¿no? Lo pongo aquí el 7 y lo arrastro también hasta el final. Aquí. Y luego vamos al 7. Venga, perfecto. Y luego las zapatillas pues lo mismo. Voy a coger aquí una muestra y voy a copiar, pegar varias veces y ya está. Esto, claro, esto lo serio sería que cada vez que hago una sesión yo me anotara con qué zapatilla lo voy a hacer. O en caso de que lo haga para alguien, pues que luego me diga con qué zapatilla lo ha hecho. Y así vamos llevando un poco el control del kilometraje de cada una de las zapatillas. Y digo esto de las zapatillas como podría decir o cualquier otra cosa. Vale, perfecto. Pues ahí lo tenemos. Entonces, si os fijáis, el corredor número 4, en este caso, sus sesiones van desde la 145 hasta la 248. Entonces, voy a decirle que me diga la sesión 248 en qué consiste. Entonces, me vengo aquí al glosario y fijaros, aquí lo que he hecho es que he puesto entrenamiento. Este entrenamiento es este identificador de aquí que hay una única sesión con el número 248. Entonces, yo le voy a decir 248. Y ahora él lo que debería hacer es decirme el identificador del atleta que es, ¿vale? Pues mirad, es el número 4. Y luego yo lo que he hecho aquí es que a través de los queries de una consulta, le voy a decir que de la base de datos de las sesiones me devuelva la fila, la columna, perdón, la B, la C, la I y la K. Es decir, la fecha, el identificador de entrenamiento, el identificador de registro, estas cuatro, ¿vale? Cuando la columna A sea igual al 248, ¿veis? Yo le he dicho aquí que la fila, la celda A248, perdón, la A249 es este número, 248. De hecho, entonces, cuando yo introduzco este 248, imaginaos que hoy le pongo en lugar de 248, 247. Me va a devolver lo mismo, me va a decir el runner, me va a decir el día de antes, seguramente. Estamos en el 29 del 8, ¿veis? 28 del 8. El identificador de entrenamiento que utilizo ese día. El número de registro, es decir, qué tiempo invierte para hacer el 1000 Ruperto. El identificador del ritmo, es decir, es el número 99, por lo tanto, está cubriendo el 1000 en 408, ¿vale? Todo esto, estas que están en gris, corresponden a esta consulta de aquí. El nombre, he vuelto a hacer una consulta, pero en lugar de en la base de datos, como aquí, de sesiones, este tira de base de datos de runners, de la pestaña número 1. Y entonces le digo que cuando, o sea, que me devuelva la columna A y B, cuando B sea igual a este de aquí, ¿vale? Luego, el identificador de ritmo, pues tiene otra consulta, en este caso, en registros atletas, y que me diga que seleccione el número C cuando la columna A sea igual a este registro. Entonces, el registro número 7, de la base de datos de registros atletas, corresponde a Ruperto, y es para un ritmo de 99. ¿Y a qué corresponde el ritmo 99? Pues, base de datos, ritmo, entonces me va a decir, haces una consulta, el 99 corresponde a 408. Entonces, a ese 408 yo lo que voy a hacer es que voy a calcular la velocidad. ¿Cómo se calcula la velocidad? A partir del sistema sexagesimal. Pues lo que hago, que multiplico 1 por 60 y lo divido por las dos cifras que van antes de los dos puntitos, y los multiplico por 60, y los sumo a los dos números que hay a la derecha de esta celda, coge 2 y lo divido por 60. Aquí tenéis la fórmula. Y esto lo que hace es que me da la velocidad en kilómetros por hora a partir del ritmo al 1000. ¿Vale? Entonces, perfecto. Yo ya tengo todos los datos que necesito. ¿Qué corredor es? Y ¿cuánto tiempo le lleva a cubrir el tiempo que le lleva a cubrir 1000 metros? Y la velocidad a la que lo hace. Entonces, nueva consulta. Ahora lo voy a decir, en esta base de sesiones, como hemos trabajado todo con códigos, claro, a la hora de ponerlo luego en un programa de entrenamiento, a la letra no le puedo decir código 1, código 23, porque los códigos no significan nada. Entonces, se lo tengo que dar en letra. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es precisamente eso. Mirad, el identificador de calentamiento y vuelta a la calma, el número 1, contenidos, ejercicios de movilidad articular durante 3 minutos, ejercicios de técnica de carrera 10 minutos y vuelta a la calma, estiramientos pasivos 10 minutos. Si nos vamos aquí a la pestaña número 5, vamos a buscar el 1, y nos damos cuenta, ejercicios de movilidad articular 3 minutos, ejercicios de técnica de carrera 10 minutos y estiramientos pasivos 10 minutos. Ahí lo tenéis, ¿vale? Fijaros que yo con cada consulta lo que he hecho es que los colores que se repiten quiere decir que pertenecen a la misma consulta, ¿vale? Ahora, el identificador de entrenamiento, ¿vale? Hemos dicho que es el número 103, por lo tanto, el 103 corresponde a un continuo variable tipo 1. Y aquí tenemos el método completo. Lo que nos dice es que la duración total de la sesión son 56 minutos, y lo que va a hacer son 4 series de 11 minutos al 90% descansando 3 minutos, es decir, 11 minutos más 3 son 14, 14, 14, 28, y otros 28, 56 minutos que dura la sesión, ¿vale? Entonces, el porcentaje de descanso son al 60% de esos 14 kilómetros y pico por hora. Entonces, todo esto lo teníamos en esa hoja de base de datos de métodos de entrenamiento. Y ahora yo lo que necesito es decirle al atleta, en esos 11 minutos, a esa velocidad, ¿qué distancia va a cubrir? 2 kilómetros y 400 metros. ¿Y cómo calculo eso? Multiplico la velocidad en kilómetros por hora por, primero de todo, al porcentaje al que lo va a hacer, claro, porque la velocidad esa es el máximo, pero yo aquí no le estoy diciendo que lo haga al máximo, le estoy diciendo que lo haga no al 100%, sino al 90%. Entonces, necesito primero calcular ese 90% y luego multiplicarlo por el tiempo que está corriendo a esa velocidad y dividirlo por 60. Y eso es lo que nos da los 2 kilómetros con 40 de cada una, os he dicho que iba a hacer 4 series, ¿lo veis? Pues, de las 4 series. Y luego, vamos a ver la distancia que cubre, en los descansos también, porque los descansos son activos, hemos dicho que va a estar 4 minutos corriendo al, no sé cuántos por ciento de, 60%, era una cosa así, ¿no? Y luego, lo que hacemos es que calculamos el ritmo al que va a correr, es decir, si va, me parece muy bien que le digamos la velocidad a la que va a correr y qué distancia va a correr, pero necesita saber el ritmo al kilómetro, porque eso es lo que le va a indicar el reloj. Entonces, ¿cómo calculamos eso? Nosotros cogemos esa distancia, la dividimos entre 24, cogemos la velocidad, la multiplicamos por el porcentaje al que va a ir y lo dividimos entre 100 y lo volvemos a dividir entre la distancia. Y eso, lo que nos va a hacer, es que nos da el ritmo. Pero fijaros que aquí, cuando nos lo dé, os va a dar un 0, papapapapa, porque nos lo va a dar en sistema centesimal. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es venirnos aquí al formato número y decirle que lo queremos en minutos y segundos. Y ahí me lo va a convertir, ¿veis? En el sistema centesimal y me da 4 minutos y 36 segundos. Y luego, una referencia que también me piden muchas veces, sobre todo la gente que hace distancias cortas, es el tiempo que les lleva a cubrir 100 metros. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de pruebas de 1000 metros, muchas veces los corredores quieren saber, vale, pues si tengo que hacer un kilómetro y 50, ¿a cuánto tengo que hacer el 100? En este caso, lo mismo. Lo que hago es que cojo los dos números de antes de los dos puntitos, utilizando la función left, de esta celda, le digo 2, y eso lo multiplico por 60. Y le sumo los dos números que van después de las comas, y lo divido entre 10. Y eso me da, claro, si lo dejara sin el 10, me daría el tiempo al 1000, pero como quiero el tiempo al 100, lo tengo que dividir entre 10. Entonces me sale la séptima parte de eso, la décima parte de eso. Entonces, cada 27,6 segundos tengo que cubrir 100 metros. ¿Vale? Eso por 10 son los 4 minutos y 36 segundos. ¿Vale? Y luego también el ritmo al descanso, y en el caso de que sea un descanso pasivo, pues bueno, el tiempo que voy a tardar en cubrir 100 metros a ese porcentaje. ¿Vale? Una vez tenemos esto, claro, todo esto es incómodo de leer para el atleta. Entonces yo lo que voy a hacer es que le voy a decir, mira, voy a utilizar tablas dinámicas. Entonces yo con todo esto, ahora lo que hago es que me vengo aquí a datos, perdón, sí, no, a insertar, pivot table o tabla dinámica. Entonces me va a decir que dónde me la inserta. Pues voy a decirle que en una nueva celda, ¿vale? O sea, vamos a crear esta misma sesión de entrenamiento que ya tengo aquí, la voy a crear desde cero. Estoy yendo más rápido que en otros vídeos porque todas estas fórmulas y todos estos procedimientos los he hecho ya en los vídeos para diseñar un programa de entrenamiento personal. Si quieres ya lo mismo, pulsa por aquí arriba. Entonces, por eso no me estoy entreteniendo demasiado. Vale, entonces, mirad, en la sesión de entrenamiento yo qué he hecho. Pues lo primero que hago, bueno, pongo el logo de la empresa y lo primero que hago es le desmenuzo el calentamiento general, calentamiento específico, vuelta a la calma, la duración total de la sesión, el kilometraje que va a hacer, para quién es, el nombre del cliente y luego, pues eso, la fecha y todo esto. Mira, por ejemplo, este método de entrenamiento no está bien puesto. El método de entrenamiento ha puesto el que ha querido. Le he puesto este, que no me muestre los totales, y el método alquilito. Y le digo que me escoja cuando esta fila no esté vacía. Y me muestre cuando no está. Y me muestre cuando no está. Ahí lo tengo. ¿Vale? Perfecto, pues entonces, y luego lo que sí que he hecho, métodos de carga, duración en minutos, porcentaje a los que tiene que hacer esos 6 minutos, en la intensidad, 90% de la intensidad, va a cubrir un minuto 30 a un ritmo de 4'36 y el 100 le va a llevar 27,6 segundos, que es lo que os he dicho antes. Aquí lo que hago es que añado una celda antes, en la que multiplico este tiempo por 60 para calcular los segundos. Claro, cuando hablamos de minutos, no hay problema, porque yo decirte que tienes que correr 6 minutos es muy fácil. ¿Vale? ¿Y cuándo te digo que tienes que correr 15 segundos? Claro, aquí, en los métodos de entrenamiento, cuando nos vamos a los métodos más cortitos, claro, si yo te digo que tienes que hacer 0,42 minutos, ¿cuántos segundos es eso? Por eso, ¿ves? Son 25 segundos, entre 60 son 42 segundos. Claro, ¿qué pasa? Que eso luego para la sesión de entrenamiento, ver que te ponga aquí 0,42 minutos, es un poco lío. Por eso, si en lugar de eso te pongo que son duraciones segundos, 25 segundos, ahí sí que lo ves muy claro. ¿Vale? Entonces, por tener un poco las dos opciones. Una recomendación que yo os voy a hacer, en el vídeo teórico sí que os expliqué que podemos dar el programa de entrenamiento a los clientes, bien con distancia o bien con tiempo. Yo, a la hora de diseñar los entrenamientos, yo os recomiendo que lo hagáis siempre en base a tiempo. Porque si lo haces en base a tiempo, siempre vas a poder darles la distancia. Pero si les das la distancia, hay muchas veces en las que no la cubren en el tiempo que tú esperas. ¿Vale? Entonces, para mí, siempre es más agradable decirle a la gente cuánto tiempo tiene que correr. Y si llegan a cubrir la distancia, genial, y si no, pues tampoco pasa nada. Pero hacerlo al revés muchas veces es muy frustrante. ¿Vale? Entonces, de esta manera, siempre vas a poder acabar el tiempo. Otra cosa es que no cubras la distancia que te he pedido en ese tiempo. ¿Vale? Pero es muy desagradable decirle que tienes que hacer dos minutos en, no sé, me invento, dos kilómetros en ocho minutos y parar el crono y no haber llegado a la distancia que tú quieres. De la otra manera, si tú le dices que tiene que correr ocho minutos, bueno, puede que no hayas cubierto la distancia que esperabas, pero los ocho minutos sí los has hecho. De la otra manera, no. De la otra manera, has parado el crono y no has llegado a completar el tiempo. ¿Vale? Perdón, la distancia. Entonces, bueno, lo que os decía, vamos a construir todo esto. ¿Vale? Entonces, lo primero de todo, voy a decirle, pues bueno, contenidos, es importante donde colocamos las cosas, porque si no, entonces, ¿veis? Le voy a decir que me quite los totales. Vamos a decir que además me lo mantenga todo en la misma celda. Luego, el nombre que vosotros le pongáis a las celdas, podéis ponerle el que queráis, el que os sintáis cómodo. Es decir, tienen que ser nombres que a vosotros os sean significativos. ¿Vale? Yo lo he puesto así, pero cada uno puede ponerlo como quiera. ¿Vale? Entonces, perfecto. Yo cierro esto. Contenidos del calentamiento general. ¿Vale? Ahora voy a hacer lo mismo, pero en lugar de los contenidos, voy a decirle que me ponga la duración. Como he copiado y pegado, así podemos ir más rápido. ¿Vale? Entonces, aquí lo mismo, en lugar de los contenidos, duración. Le voy a decir que me quite los totales y me va a rellenar lo que yo le pido. Claro que pasa que luego cuando introduzcamos en el glosario de entrenamientos, rellenamos esas celdas, todas estas, las vais rellenando de manera automática. Lo que sucede ahora es que yo aquí siempre os digo que en los filtros añadáis el mismo concepto que acabáis de poner aquí arriba. ¿Vale? Entonces, si yo he puesto aquí, no, contenidos no, quiero la duración. ¿Por qué hago esto? Porque si en algún momento hay una celda que no está rellenada, lo que va a hacer es que te va a dejar la celda en blanco. Si no, empiezan a salir errores. Entonces, mirad, lo filtro por condición y le voy a decir que me lo ponga si no está vacío. Aquí igual, este, de los contenidos, voy a añadir el contenido. Y lo mismo, que no esté vacío. Venga, perfecto. Que no esté vacío. Y aquí está. ¿Vale? Entonces, voy a ir haciendo lo mismo, por no alargar el vídeo, voy a ir haciendo lo mismo con el resto de celdas. ¿Vale? Lo bueno que tiene esto es que, mira, como no tengo que estar tirando de fórmulas ni de nada, yo lo puedo desplazar donde lo que yo quiera y me las mueve sin perder los datos. Voy a poner todo esto en lugar de poner muchos más detalles, ¿vale? Porque si no, el vídeo se alarga y se alarga y se alarga, ¿vale? Es verdad que, ya os lo he dicho en algún otro vídeo, que esta parte es la más larga, pero es que es trabajar ahora para luego más adelante no tener que trabajar tanto. Porque una vez lo tienes diseñado, ya no tienes que estar constantemente volviendo a diseñarlo, sino que una vez hecho es utilizar el mismo archivo el número de veces que quieras. Bueno, pues como veis, he puesto aquí las filas como las había puesto aquí más o menos. Entonces, lo que nosotros tenemos que decir es cuánto tiempo va a estar corriendo y a qué porcentaje de intensidad. Y luego lo que haremos es ponerle la distancia que va a cubrir, el ritmo al que la tiene que cubrir y el tiempo que le van a llevar los 100 metros. Y eso es lo que he hecho aquí. ¿Vale? La duración. A ver, fijaros que luego una vez lo tienes, yo aquí le puedo poner el nombre que yo quiera. ¿Vale? Entonces, puedo decirle que esto es duración. Y esto es porcentaje de intensidad. Ahí lo tenemos. ¿Vale? Luego, quitamos muchas de las cosas porque estas etiquetas lo que hace es que las coge de manera automática. Yo luego lo puedo poner en el nombre que yo quiera. Distancia. A este le puedo llamar solo ritmo. Vamos a ponerle ritmo al 1000. Y aquí, pues, 100%. Y ya está. Y con esto tenemos la primera serie, pero claro, yo ya os enseñé que puedo hacer hasta 5. Entonces, lo que voy a hacer es esta misma operación con las 5 fases, con las 5 repeticiones de carga. Y luego, además, dejando también la parte de recuperación, porque hay métodos en los que la recuperación es activa y hay que poner las mismas cifras. ¿Vale? Pues, por no alargar el vídeo, voy a ponerlo y os enseño cómo seguimos. ¿Vale? Más o menos. Luego, lo que sí que hay que poner es algún que otro texto, pues, un poco también por guardarnos las espaldas, ¿no? De que si no se sienten seguros con alguna de las cosas, pues, que lo digan. Y luego, sobre todo, una de las cosas que también hice en el otro, a ver, que lo he dicho en la parte de teoría, ya lo he dicho, en la parte previa a esto, ¿vale? Pero sí que, como les pongo aquí, mirad, pongo en estas de aquí del ritmo y distancia, intensidad, si esta celda aparece con un cero o no aparece correctamente, es porque es una recuperación pasiva, por lo que no hay movimiento. Eso no quiere decir que te puedas tumbar, solo que no sigas ejercitándote. Este tipo de afirmaciones es bastante bueno que las pongáis, ¿vale? Un poco también, porque muchas veces nosotros pensamos que se entiende muy bien lo que queremos decir y luego no es así, ¿vale? Entonces, lo mejor es asegurarnos de que la gente realmente lo entiende. Y si no lo entiende, que nos lo hagan saber, ¿vale? Porque a mí alguna vez me ha pasado que doy por supuesto que una información es muy clara y luego resulta que los demás, los que están viendo esa información, no lo tienen tan claro, ¿vale? Entonces, bueno, pues como veis aquí, más o menos he hecho algo parecido. No le he cambiado los nombres, ¿vale? Le he dejado las etiquetas como están. Aquí igual ahora lo que podría hacer es cambiar. Cuando lo estoy diseñando me gusta no cambiarlo porque así veo si este es el 1, el 2, el 3, el 4. Entonces es una manera de comprobar que realmente habéis puesto las cosas en su sitio. 5, 4, 3, 2, 1, pues está todo correctamente escrito, ¿vale? Y, por ejemplo, aquí veis que sale todo en blanco, ¿vale? O con ceros, o eso quiere decir que será un método continuo, son 50 minutos continuos, ¿vale? Por lo tanto, aquí no va a aparecer. Entonces sería muy, muy, muy recomendable. Vamos a darle un poco de color a esto. Así, que se vea bien chillón. ¿Vale? Con una barra aquí en medio para que vea que son cosas distintas. ¿Vale? Entonces aquí abajo es donde deberíamos poner lo que he puesto ahí. Cuando las celdas... Cuando se trate de series de alta intensidad. Por ejemplo, ¿vale? Es como a modo de aviso. ¿Vale? Entonces incluimos aquí... Una línea más, por ese caso. Voy a coger otra fila más. Vale, perfecto. Pues entonces ya lo tenemos. Eso por ahí. ¿Vale? Y luego, una cosa que yo sí que incluí y que me gusta hacerlo, es esta parte de aquí. El total de tiempo que van a estar entrenando y el total de kilómetros. Porque claro, si yo me vengo aquí, yo le digo que en esta primera serie va a ser dos kilómetros cincuenta. En esta dos kilómetros cincuenta y en esta dos kilómetros cincuenta. Claro, pero ¿cuánto se ha hecho al final? Vale, en este caso es fácil porque son siete kilómetros, es decir, son números redondos. Pero ¿y si en lugar de eso fueran, no sé, uno, cuatro y once? Claro, al final llega un punto en el que la gente quiere saber. Porque luego además aquí son dos cincuenta en esas tres series como descansos pasivos. Pero ¿y si fueran descansos activos? Pues aquí son dos cincuenta y aquí ochocientos metros. Dos cincuenta, ochocientos, dos cincuenta, ochocientos. Entonces al final hay mucha gente que quiere saber el kilometraje de cada una de las sesiones. Y además eso nos viene muy bien porque luego vamos a poder coger el kilometraje de toda la temporada. ¿Vale? Y luego el total de minutos que han estado entrenando. Entonces esto, fijaros, lo que hacemos es que creamos un campo calculado. Y eso es lo que os voy a enseñar a hacer ahora. Pero antes de nada, antes de que se me olvide, tenemos que incluir esta parte de aquí. La parte de las series que no la hemos puesto aquí. ¿Vale? Entonces vamos a poner aquí una... Vamos a incluir una fila. Vale. Y la pondremos aquí mismo, por ejemplo. Vamos a ir ahí atrás, así que de entradita. Vale, aquí en medio. Vale, entonces lo que vamos a hacer, copio por ejemplo este mismo. Lo voy a traer aquí, a ver si me lo coge. Vale. Le voy a decir que lo quiero editar. Y aquí lo que voy a hacer es que lo primero que voy a hacer es venirme aquí a las series. Entonces. No me muestres los totales. Y aquí lo mismo. Y nada, vamos a decirle que me muestre las series siempre y cuando la condición es que no esté vacío. ¿Vale? ¿Vale? Aquí, en estas de aquí, no les he puesto el filtro, pero habría que ponérselo también, ¿eh? Habría que decirle que cuando esta celda esté vacía, que no me la rellene. Lo que pasa es que por no alargar más el vídeo, ¿vale? Pero aquí acordaros que cogéis el que queráis. Yo os digo el de R1, pero podría ser el que quisierais, ¿vale? Entonces yo vengo aquí, si me dejas coger el valor en lo que él quiere, ¿vale? Esto es. R1. Entonces yo vengo y le digo que me muestre, no todos, porque si no si están vacíos también te lo voy a mostrar, sino que me lo muestre siempre y cuando la celda no esté vacía. ¿Vale? Y ya está. Y eso sería con el R1, con el R2, R3 y así con las 10, con las 10 tablas, ¿vale? No lo voy a hacer por no alargar más el vídeo, ¿vale? Pero ahora sí, vamos a hacer con este mismo, lo copiamos aquí debajo, así. Digamos que tenemos el mismo número de filas ocupadas en toda la hoja. Entonces, vamos a hacer primero el cálculo. De, por ejemplo, el número, voy a quitarle todo esto. Y mirad, vamos aquí a valores y le vamos a decir que vamos a incluir un campo calculado. Y le vamos a decir que nos sume, por ejemplo, lo que va a hacer es cogemos el nombre de la variable conforme está metida en la tabla, entonces cogemos sets, por, abrimos parántesis, y vamos a poner distancia 1 más distancia 2 más distancia 3 más distancia 4 más distancia 5 y cerramos el paréntesis. ¿Vale? Entonces nos da 10 kilómetros. 2, 4, 6, 8, 10, y luego, coma 18, pues nos da esos 88, 880 metros más. ¿Vale? Y aquí tenemos también distancias. Entonces, lo que tenemos que hacer es, aparte de esto, sumarle la distancia de los descansos. Aquí, más distancia, descanso 1. Recuerda que lo voy a copiar así, iré más rápido. Y así luego suelo cambiarle el número. Sí que es verdad que los campos calculados en Sheets tienen una forma de trabajar un poco curiosa y en muchas ocasiones fallan. ¿Vale? Entonces tienes que estar dándole ahí al botón de vez en cuando. ¿Veis? Ahora directamente él se sale, sin explicación, sin motivo aparente, se sale. Entonces, 1, 2, 3, este es el 4. ¿Veis? No es excesivamente cómodo trabajar con esto. Distancia 5, distancia de descanso 1, distancia de descanso 2, 3, 4, y el último va el 5. ¿Vale? Aquí sí que me pone ya, me ha sumado todas las distancias. ¿Vale? 685 es mucho. Entonces, lo que vamos a hacer es que además de esto le vamos a poner la fórmula round, o si lo tenéis en castellano, redondear. De tal manera que yo le voy a decir... ¿Veis? Me da error porque no me ha dejado terminar introducir la fórmula. Vale. Le voy a decir que me coloque solo dos decimales. Coma, dos y paréntesis. Y a ver si es con coma o con punto y coma. Ahí lo tenéis. ¿Vale? Entonces, yo lo que le he dicho es que me coloque solo dos decimales, que no me dé muchos más decimales. Y ahí lo tenéis. ¿Vale? 9,31. ¿Sí? Venga, perfecto. Pues ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a calcular el tiempo. Entonces, en lugar de coger la opción de distancia, vamos a coger la opción de duración. ¿Vale? Para todas, se lo tengo aquí. Vale. No me la he cogido bien. Ay, señora. Bueno, vamos a ver. Estamos casi acabando esta parte. Ya nos vamos con la parte de cuantificación. Y con eso lo tendríamos, ¿eh? A ver. Voy a copiar de las series. Lo editamos. Vale. Vamos a quitar la parte de las series. Vamos a quitar esto. Entonces, cuando nos venimos a valores, vamos a crear otra vez un campo calculado. Y lo que vamos a hacer es decirle que nos sume... Subo bien. A ver, R1... Ahora sí quiere. R1, R2, R3, R4... R1, R2, R3, R4, R5... Y... Y luego, vale. Descanso 1. Eso sí, hay que escribirlo tal y como está puesto en las tablas, ¿eh? Descanso 1, R4... Y descanso 1, R4... Y descanso 1, R5... Vale, entonces... 8 y 8, 16, 24, 32 y 40 minutos. Y 1, 2, 3, 4 y 5. 45 minutos en total. Pues ahí lo tenéis. Y ahora ya solo nos queda... Cambiarle el nombre. Y aquí le vamos a poner... Distancia total. Y aquí le vamos a poner... Pues tiempo total. O duración total. Duración total. Y ahí lo tenéis. ¿Vale? Una hora. Y vamos a cubrir 8,71 kilómetros. Y esto da igual la sesión que yo escoja... Que de manera automática lo va a ir actualizando. Vale. Perfecto. Pues ya lo tendríamos. ¿Vale? Ahora ya con esto... Cada vez que yo venga... Y aquí cambie... A la sesión número... A ver... En cuál estamos. La última que tengamos por aquí. A ver... 240... 240, va. Vamos a ponerle la 240. Y corresponde al 9 de agosto. 9 de agosto. Ruperto. La distancia. Y tal. Y aquí. En esta que es exactamente lo mismo. Ruperto. 9 del 8. Y lo mismo. ¿Vale? Perfecto. 6,97 y 52 minutos. 6,97 y 52 minutos. Perfecto. ¿Vale? Pues ya lo tendríamos. Aquí la carga y la recuperación. Solo me faltaría insertar la imagen sobre las celdas. Le voy a decir que me inserte una... No sé. O sea. Voy a poner el logo. Aquí. Si luego... Tened en cuenta que esta hoja es la que vosotros vais a mandarle al atleta o al cliente a su casa. Entonces, también sería recomendable que incluyéramos, pues no sé, enlaces a nuestras redes sociales o lo que consideréis. ¿Vale? Voy a poner así. Siempre, rápido, por no calentarme más. Como esta hoja no va a crecer más, ¿vale? Yo lo que voy a hacer es que le quito todas las columnas y le voy a quitar todas las filas que me sobran. ¿Vale? Aquí ya se ve un poquito más ordenado. ¿Vale? Ahí lo tenéis. ¿Vale? Ya una hoja, su primera serie, segunda, tercera, cuarta y quinta, con sus descansos. Fijaros que ni el tamaño de la letra ni nada lo he modificado, ¿eh? Hemos ido en plan rápido. ¿Vale? Vale, perfecto. Y ahora, una vez tenemos esto, o esta de aquí, que para el caso es lo mismo, ¿vale? Fijaros que yo aquí igual voy a quitar todas las celdas que me sobran. Aquí es cuando yo luego le doy a imprimir o a guardar en PDF. ¿Vale? Me lo ajusta una hoja. Voy a decir aquí que no me enseñe las líneas. Y ya está. Ahí está. ¿Vale? Entonces no se ve. Y aquí lo tiene todo. ¿Vale? Perfecto. Luego una forma de contacto también, como le he puesto ya aquí. ¿Vale? Por si tienen alguna duda, pues que me contacten. ¿Vale? Y esto es exactamente igual. ¿Vale? Lo hemos construido. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a ver es la cuantificación del entrenamiento. ¿Vale? Entonces, aquí, bueno, esta que acabo de crear la voy a eliminar porque realmente es la misma que ya tenía hecha. ¿Vale? ¿Vale? Para que no se dupliquen las tablas dinámicas. ¿Vale? Entonces yo tengo esta de aquí que hace referencia a una única sesión. Claro, pero para hacer una cuantificación de toda la temporada o de un mes o de cuatro mesociclos o lo que sea, yo necesito conseguir la información de ese único atleta. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mirad, yo tengo aquí una hoja que se llama cuantificación que lo que va a hacer es, yo le voy a poner un identificador de corredor o de atleta o de runner o de como queráis llamarlo. ¿Vale? Entonces, yo voy a escribir aquí el identificador del runner. Vamos a ponerle el cuatro que es el que acabamos de crear. ¿Vale? El de Ruperto. Entonces, aquí, ¿qué he hecho? Le he dicho, vale, mira, en la tabla número 6, la hoja número 6, base de datos de sesiones, entre la B y la L, seleccioname todas. Cuando la B sea igual a esta celda de aquí. Y además, el 1 este significa que me tienen que devolver los cabeceros. ¿Vale? Entonces, ya lo tengo. Identificador de corredor, la fecha, la fase en la que está, el periodo, que todos estos se los hemos introducido a mano, el número de mesociclo, el número de microciclo, el número de sesión, qué identificador de entrene tiene, qué tipo de calentamiento va a hacer, qué tiempo es el que hace y con qué zapatillas lo hace. Ahora, lo que vamos a hacer es que, claro, como nosotros le hemos introducido el registro, claro, aquí lo que hago es otra consulta para que me diga este registro a qué velocidad equivale. Luego, cuando me da el número, yo lo que ahora le digo es, vale, pues en la tabla de ritmos, dime este, 111, ¿a cuánto equivale? A 4,20. ¿Vale? 4,20 el 1000, ¿a qué velocidad equivale? A 14 kilómetros por hora. ¿Vale? Y entonces ahora, ¿qué métodos de entrenamiento ha utilizado? Este, 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 vale, pero aquí yo veo códigos, yo no sé lo que significan, pues dime lo que es. Pues es un continuo variable tipo 1, que tiene una duración de carga de 56 minutos, una serie con series de 12 minutos al 80%, con 2 minutos de descanso al 60% y en ese tiempo va a hacer, va a cubrir esa distancia, lo mismo que hemos hecho en el otro, pero en lugar de pedirlo para una única sesión, se la vamos a pedir para todas, le vamos a pedir que nos dé todas las sesiones, entonces el chico este lo que ha hecho es todas estas sesiones, vale, perfecto, entonces esto sigue siendo ineligible, ¿vale? Aquí no se puede, no se puede leer nada, voy a hacerlo en pequeño, ¿vale? Yo aquí no entiendo, no veo nada, no veo más que datos, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es con esa información sacar conclusiones, entonces mirad, yo lo que he hecho es que cojo desde aquí y le digo insertar tabla dinámica a una nueva, a una nueva hoja, ¿vale? Perfecto, entonces, una de las cosas que yo voy a querer saber es la distancia que ha cubierto en cada una de las sesiones y luego que eso me lo sume por semanas o por meses o como sea, entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a poner la fecha aquí. Además es bueno colocar la fecha en las filas porque así luego las podemos agrupar, desagrupar, ahora veréis, ¿vale? Le vamos a poner también que la fecha no esté vacía. Bueno, más que la fecha que el identificador de entrene no esté vacío. Veis que aquí al principio me queda huevos, pues claro, hay filas que no tienen, que todavía no tienen la fecha puesta. Están preparadas pero no tienen fecha. Entonces yo esas no quiero que me las cuente, no quiero que ni siquiera las tenga en cuenta, ¿vale? Perfecto. Entonces, ¿vale? Entonces mirad, os enseño las que yo ya tenía por aquí diseñadas, que están sacadas de la misma cuantificación. ¿Vale? Entonces mirad, yo aquí lo que he hecho es que le voy a decir, ¿vale? Por fecha, dame todas las fechas, dame los mesociclos, los microciclos, el número de sesión y luego vamos a calcular la distancia y el ritmo al que lo ha hecho. ¿Vale? Entonces, ahora sumaremos la duración total. Bueno, ahora veis cómo lo hago, ¿vale? De momento vamos a diseñar esta misma tabla. ¿Dónde he puesto...? Aquí, habrá nuevo. Bueno, vamos a ver. Vamos a dejarlo solo con dos decimales. Si quiere, claro. Ahí estamos. ¿Vale? Entonces, 8 kilómetros, 12, 1 kilómetro, 6, bueno, en fin. Así, ¿vale? Entonces, lo vamos a hacer es que vamos a copiar esta de la distancia porque creo que todas las demás van a estar igual. ¿Vale? Entonces, a ver un segundito. Esto en principio debería ser más rápido. Vale, pero lo bueno que tiene esto es que si yo me he equivocado en una fórmula, es copiarla en las tablas, que pueden ser 5 o 6 tablas, y ya está. Si estuviera utilizando fórmulas, tendría que ir a cada una de las celdas donde está esa fórmula y cambiarlo. Y si está en 300 celdas, cambiarla en 300 celdas. De esta manera, lo cambio en 4 o 5 sitios y ya está. Control A para seleccionarlo todo. Control V para pegar. Mira, me quedan por aquí un par de tablas 3. Aquí. Venga. Control A, control V. Venga, perfecto. Vale, ya está. Venga, perfecto. Pues entonces, ya que tengo la celda copiada, pues lo que vamos a hacer es que me la llevo a la hoja de cálculo que estamos creando. Entonces, yo desde aquí, lo que os he dicho, me vengo a mi campo calculado y le voy a decir, pues esto. Vale. Y os he dicho aquí, vamos a añadir el mesociclo. Si quieres. No. A ver. Mesociclo. Entonces, esto lo que sí que os recomiendo es que quitéis los totales, siempre. Mesociclo. Ahora vamos al microciclo. Lo mismo. Quito los totales. Y voy a añadir el número de sesión. Vale. Entonces, me va a ir desde la primera sesión hasta la última. Y ya vamos a empezar a ver cómo los va agrupando. Pues en el microciclo tienen que haber en todas las semanas, se repite uno, uno, dos, dos, tres, tres, cuatro, cuatro, cinco, cinco. Por eso es por lo que antes os estaba poniendo, ¿vale? Cada una de las sesiones, ¿vale? Este tiene un total de 104 sesiones. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que mirad, si yo ahora voy a hacerlo un poco más grande. Voy a poner en medio. Las manías no las cura el médico. ¿Vale? Pero voy a ponerlas aquí más grande. ¿Vale? Entonces, yo aquí lo que tengo ahora... Voy a poner que en lugar de eso es la distancia. ¿Vale? Entonces, que en la sesión que yo considero, o que me ha puesto como el número uno, corre cinco kilómetros ochenta y ocho. En la dos, nueve. ¿Vale? Entonces, imaginaos que yo quiero saber cuánto corre en lugar de por sesión por semana. Le digo, ¿vale? ¿Vale? Colapsa, agrúpalos todo en el microciclo. Entonces, en lugar de tener las ciento y pico sesiones, me van a salir las cincuenta y dos semanas. ¿Vale? Perfecto. Y ahora imaginaos que en lugar de por microciclos, quiero que me diga cuánto ha corrido cada uno de los meses. En lugar de tener las cincuenta y tres semanas, me tienen que aparecer doce meses. O trece en total. ¿Vale? Y si lo agrupamos todo por fechas... ¿Vale? Me vuelve a dar la distancia de cada una de las sesiones. Entonces, mirad. Lo que voy a hacer ahora es que esto, claro, así en números, a los clientes no se lo deis porque a la gente generalmente los números no les dice nada. No quieren... De hecho, yo muchas veces con algunos clientes, Fran, a mí los números me dan igual. ¿Vale? He mejorado, no he mejorado o cómo voy, ¿no? Vale, pues entonces, en lugar de esto, que es muy poco atractivo, lo que voy a hacer es que me vengo aquí y le voy a decir, insertame una tabla. Insertame un gráfico. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Claro, ha insertado un gráfico teniendo en cuenta los dados que ha querido. ¿Vale? Entonces, claro, ha cogido en el eje X me ha puesto la fecha y luego en el Y me ha ido poniendo el número de sesión y la distancia. ¿Vale? Pero yo no quiero el número de sesión. Claro, el número de sesión siempre va a ir creciendo. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es que le vamos a decir que nos incluya, además del volumen, digamos, o la distancia que hemos cubierto, a qué ritmo hemos cubierto esa distancia. ¿Vale? Entonces, si nos venimos en las tablas que yo ya tenía creadas, yo lo que he hecho es que le he dicho, vale, dime el ritmo al mil. ¿Y cómo he calculado el ritmo al mil? Pues cogiendo todos los ritmos y dividiéndolos por el número de ritmos. ¿Vale? He cogido solo el ritmo realmente de carga. ¿Vale? El de descarga lo voy a desechar porque generalmente son ritmos muy lentos. ¿Vale? Entonces nos vamos a quedar solo con los ritmos, digamos, con los entrenamientos, los cañeros. ¿Vale? Entonces, lo que voy a hacer es eso. Me vengo aquí y ya directamente me la copio. Si no, tengo que estar diseñándola. ¿Vale? Entonces, me vengo aquí, le voy a decir que en valores, que me incluyan, lo que he calculado, y como los nombres de las celdas son los mismos, voy a decir esto. Y ahora, aquí a la derecha, si no pasa nada raro, hoy está esto rebelde, ¿eh? Vale, ahora sí. Ahí lo tenéis. ¿Vale? Vamos a poner, y aquí le vamos a poner, ritmo, ahí. Bien, perfecto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a coger a nuestra gráfica y vamos a graficar el volumen, digamos, y la velocidad. Entonces, vente por aquí, edita el gráfico, y le vamos a decir que coja de la A, ¿veis? Tiene hasta la E. Vamos a decirle que coja de la A1 hasta la F. Vale, entonces, en el eje X que me coloque la fecha. Bueno, vale. Y aquí, que me quite todas las series, y le quiero que me pongas la distancia y el ritmo. Perfecto. Entonces, él mismo ya detecta que quiero una gráfica de tipo combo. Es decir, que me permite poner dos valores a la vez. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que aquí en series le voy a decir, vale, mira, la distancia quiero que me la pongas en columnas, que ya la tiene puesta, y en el eje izquierdo. Pero, el ritmo, quiero que sea una línea, que ya la tiene puesta, pero no en el eje izquierdo, sino en el eje derecho. De tal manera, que en el eje izquierdo las unidades son unas, que en este caso serían kilómetros, y en este son minutos por kilómetro. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es añadir esas unidades para que quede más claro. Cuando la gente lo lea, ¿vale? Nos vamos al eje vertical. Mentira, perdón. Vamos a decirle el eje vertical, el de la izquierda. Vamos a poner distancia, entre paréntesis, kilómetros. Ahí me lo ha puesto. Y ahora, si nos vamos al eje derecho, le vamos a decir minutos, ritmo, minutos, kilómetro. Entonces, si lo miramos, aquí lo tenéis. Ritmo, minutos, kilómetro. Perfecto. Y luego ya, pues bueno, se puede customizar como os apetezca. Como las manías, ya os he dicho antes que no las curan el médico, a mí me gusta la leyenda abajo, lo arriba. Y esto lo podemos hacer todo lo largo que queramos, ¿vale? Luego, el título. Voy a ponerle volumen e intensidad. Volumen e intensidad. Y le decimos que nos lo centre en el texto. Vale, perfecto. Entonces, ¿qué es lo bueno de tener un gráfico en una tabla dinámica? Que si yo ahora le digo, mira, podemos modificarlo o bien desde la tabla o bien desde el gráfico. ¿Vale? Si yo le digo agregar, ¿vale? Me va a agregar los campos porque a lo mejor hay sesiones que se comparten dentro del mismo mes. Vamos a dejarlo así. Vamos a hacerlo desde la tabla, sin complicarnos más. Vale, mirad. Si yo ahora le digo, agrúpame los microciclos. En lugar de sacarme todas las sesiones, mirad lo que sucede. Como la tabla la agrupa, el gráfico también lo tiene que agrupar. Entonces, esto es, en principio, las 104 sesiones que tengo. Entonces, me está mostrando el volumen, es decir, la cantidad de kilómetros que estoy haciendo cada día y a qué ritmo los estoy haciendo, ¿vale? Que va fluctuando entre los 4, hay días que lo hace a 6 y hay otros días que baja de los 2 minutos. Bueno, pues eso. ¿Vale? Entonces, ahora desde aquí lo que voy a decir es, ¿vale? Pues agrúpamelo por microciclos. Entonces, en lugar de sacarme las 104 sesiones, me debería sacar solo 54 columnas. Ahí lo tenéis. ¿Vale? Entonces, claro, ya la fecha no me aparece porque lo he agrupado por semanas. ¿Vale? Pero, ¿y si le digo? Bueno, pues en lugar de agruparos por semanas, agrúpamelo por meses. Ahora, en lugar de 54 semanas, ahí lo tenéis. ¿Vale? Cada vez nos va sacando rangos de fecha más pequeños. ¿Vale? O sea, perdón, trazos de tiempo más grandes, pero sin embargo, con menos detalle. Ahí lo tenéis. ¿Vale? Vamos a ver una cosa porque no me está convenciendo esto. Aquí tengo los 13 meses. ¿Vale? Algunos llegan a 50 kilómetros, otros que llegan a 75 y en algunos incluso los supera. Luego, el mes 11 es el que más rápido lo ha corrido. ¿Vale? Entonces, si empiezo a desagrupar. Aquí lo tenéis. ¿Vale? Aquí me aparecen las 54 semanas. Son 13 meses, pero cada mes tiene 4 microciclos. ¿Vale? Si yo le doy aquí, expandir el microciclo. Ahora lo que me va a hacer es sacar las 104 sesiones. ¿Vale? Y ahí lo tenéis. En azul el volumen y en rojo el ritmo. Venga, perfecto. Entonces, fijaros. Yo lo que hago es que tengo una hoja, que no la muestro. ¿Vale? Y lo que he calculado es, por sesión, cada una de la distancia y el ritmo. Luego, el reparto del método de entrenamiento. Es decir, para esa distancia... De hecho, mira. Voy a poner aquí, que me muestren los totales. Solo por comprobar una cosa. Mira. Para ver si realmente todo es coherente y realmente tenemos razón. ¿Vale? Aquí lo mismo. Hay que fijarse que el kilometraje que aparezca... Es el mismo en todas las tablas. Porque si no es el mismo, entonces hay algo que estamos haciendo mal. ¿Vale? 879,9 en este. Y en este me sale 879,9. ¿Vale? Tiene que aparecer el mismo número de totales en todos. Porque si no es así, no sale el mismo número. Entonces es que las tablas no están cogiendo los datos del mismo sitio. ¿Vale? Entonces, bueno, pues para que veáis. Entonces, voy a enseñaros el dashboard que he diseñado yo. ¿Vale? Entonces, mirad. Yo lo primero que he hecho, pues como os he enseñado ahí. ¿Vale? Primero lo que he hecho es calcular la distancia total de toda la temporada. Ha corrido 900 kilómetros. A un ritmo medio de... Esperad, porque esto está mal. Aquí lo que he hecho es que sumo la distancia de todas las sesiones. Y aquí lo que hago es que cojo average, es la media. ¿Vale? Si la ponéis en español, pues media. ¿Vale? A 309. Entonces, mirad. Aquí me da estos dos datos en los que pongo aquí arriba. Una distancia total de toda la temporada de 942 kilómetros. A un ritmo medio de 309. ¿Vale? Aquí tengo todas las sesiones. ¿Vale? Aquí lo que pasa es que había sesiones que tenían la fecha puesta, pero ya me quedé en 104 sesiones. No llegué a completar las 180 y pico que tenía el otro. Porque en lugar de hacer tres sesiones al día, a la semana hacía dos. ¿Vale? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, con la Antonia, con la Tua Chila, que sí que tenía más sesiones. Entonces, ¿qué pasa? Que yo aquí cambio, solo cambiando un número, todo esto, todo esto, si os fijáis, ya me lo va a cambiar. Entonces, si yo me vengo aquí, al dashboard, todos los datos me los cambia. Mirad. Mil kilómetros a 438. Entonces, ¿qué son las tablas que yo he considerado importantes? Pues bueno, primero de todo, ver el volumen y a qué intensidad corre toda la temporada. Toda la temporada. Vale, yo lo que os he dicho es que tengo ya toda la temporada diseñada. Si tuviera solo un mes, me aparecería lo de un mes. Si tuviera tres meses, me aparecería lo de tres meses. Luego, mirad. Os he dicho que es importante poner la fecha aquí. ¿Por qué? Porque, mirad, yo ahora puedo decirle, créame un grupo en el que me enseñes como si fueran los mesociclos. Entonces, por año y por mes me los va a agrupar y me los va a sumar. Entonces, mirad. Ya no me va a poner 2 del 1 o 4 del 1, sino que me va a poner enero, tal, febrero, tal. Entonces, me dice el número de mesociclo que corresponde a ese mes, el número de microciclos que tiene ese mes y todo eso. Entonces, fijaros, aquí hay un microciclo y un mesociclo que coincide en medio de los meses. ¿Vale? Pues bueno, pues no pasa nada. Entonces, cuando yo luego me voy aquí al dashboard, ahora me va a poner los datos de esos 12 meses. ¿Lo veis? Entonces, tan sencillo como eso, puedo modificar y puedo comparar entre los meses. Entonces, claro, si yo luego me pregunto, Frank, ¿cómo voy? Oye, pues lo estás haciendo muy bien. Mira, en febrero no entrenamos prácticamente nada. Sin embargo, luego en abril te pegaste un tute importante o lo que sea, ¿no? Entonces, pues ahí lo puedo ir viendo. Luego lo que he hecho es que he dividido ese volumen por la fase de acumulación. Y aquí veis, pues hay días que hay meses, en mayo, por ejemplo, pues que corre casi 100 kilómetros. ¿Vale? Mientras que en la fase de transformación, que es agosto, no llega ni a 80. Y la gran mayoría en julio corre 60 y en dos meses que corre por debajo de 20. Ya os dije que las sesiones las he puesto aleatorias, ¿eh? O sea, no responde a una planificación real, ¿vale? Y luego, en la fase de recuperación, fijaros, el mes que menos corre son 75 kilómetros y el resto corre por encima de 100. Pues no es realista. ¿Cómo va a ser una fase de recuperación? Una en la que corre más que en las otras, ¿vale? Y luego también por los periodos. En el periodo lineal, pues corre en todos prácticamente por debajo de 40 kilómetros. Aquí en el periodo lineal inverso, en el que aumento en la intensidad y bajo el volumen, pues no se cumple. ¿Vale? Y luego en el ondulante tampoco se cumple. Y luego vamos a ver qué métodos de entrenamiento son los que más he empleado. Porque en función del método de entrenamiento va a conseguir unas adaptaciones u otras. Entonces, el continuo uniforme extensivo ha supuesto el 7%. El continuo variable tipo 1, el 19. El continuo variable tipo 2, el 4%. El intervalo extensivo largo, el 18. Y el intervalo extensivo de alta intensidad, esto será porque hay alguno de los títulos. Vale. Venga, perfecto. Pues ya está. Ya lo hemos cogido. ¿Vale? Y ahí lo tenemos. Luego, las zapatillas. Pues casi el 70% lo he corrido con las Asics. Y el 30% restante con las Nike. Y luego por velocidad, pues mirad. He hecho prácticamente todos los entrenamientos a 14 kilómetros por hora. Unos poquitos a 15 kilómetros por hora. Y también unos poquitines a 13. Y a 12 es tan pequeño que ni siquiera me los pone. Bueno, pues es una forma de ver toda una temporada, pues la velocidad a la que he corrido, qué métodos de entrenamiento son los más usados, cómo ha sido el reparto de kilómetros por zapatillas, por periodos, por fases y luego toda la temporada. ¿Vale? Todo esto luego yo vengo, lo descargo en PDF. Y se lo paso a mi cliente o a mi clienta con toda la información. Generalmente todo esto se puede enviar, pero lo mejor es que se lo expliquéis de viva voz a ellos. Porque en muchas ocasiones la gente no quiere ver ni gráficas ni quiere ver nada. Los que son atletas y los que están muy comprometidos con su entrenamiento, sí. Pero el público, muchas veces en general, todo esto o no lo entienden o no quieren ni siquiera entenderlo. Y lo que quieren es que les cuides y se lo expliques tú. ¿Vale? Espero que os haya ayudado. Cualquier duda me dejáis un comentario por aquí debajo que yo os leo y os contesto a todos. Hasta la próxima. Desde el movimiento, compañeros, suscríbete, dale like y sobre todo comparte. Comparte este contenido. Y si tienes cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier mejora, no olvides comunicármelo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.